Yo también tuve un robo, pero no, no, más que eso no. Un robo, pero me entero cuando abro a las 8 de la mañana, o sea... Que había un... algo pasó en... en rayo X, me parece, donde hacen la radiografía. ¿Se habla de que algo pasó que es un robo? Un robo, un robo en rayo X, sí. Dice que se llevaron los aparatos a monitores, lo único que me dijeron. ¿Usted tenía turno ahí? Y me lo suspendieron, porque no están los aparatos. Bueno... ¿Le dijeron que vuelva en otro momento, que le iban a llamar? Le iban a llamar. ¿Se sabe de qué parte del sanatorio robaron? Primer piso. En la parte de ecografía, pero la verdad no tengo idea cómo fue, qué pasó. Yo vine a retirar unos estudios y me dijeron que no los podía retirar porque habían robado todas las computadoras. Si te genera a vos una molestia, vas a tener que regresar luego. Tengo que volver luego, pero bueno, no sé si me genera molestia, el médico me pudo ver, así que no sé. Yo estuve en diagnóstico por imagen, ¿eh? Ahí, le robaron todas las computadoras y las impresoras. ¿Cuándo siguió esto? En la madrugada. En la madrugada.